¡Ja! ¡Ruíctor Mora! ¡Maldito güey! ¡Maldito güey! Tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre Dame tu amor Ay, oh, 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 oh ¡Ja! Sigue hablándome de swing a mí Siente, quiere, me siente, ay, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiere, me siente, dame tu amor Ay, vos Maldito swing Oye eso Maldito swing 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 Maldito swing